En este video mientras voy armando a esta linda ranita la iremos conociendo. Número 1. Es un anfibio y viven más en el agua. Número 2. Tienen piel lisa, a diferencia de los sapos que tienen verrugas. Número 3. Son delgadas con patas traseras largas. Número 4. Algunas son venenosas. Aléjate de las que te llaman más la atención ya que tienen colores intensos y vibrantes. Número 5. Ponen huevos. Número 6. Carecen de colita. Número 7. Se alimentan de moscas, gusanos, pequeñas frutas, arañas, lombrices, babosas, cienfieces y otros invertebrados. Número 8. Son presas fáciles de serpientes, peces carnívoros, etc. Número 9. Ojos grandes y saltones, igualitos a como los estoy haciendo en el video. Número 10. Viven entre 6 y 12 años. Sin embargo, han llegado a vivir hasta 20 años cuando se encuentran en cautiverio. Número 11. Viven cerca de agua dulce, como ya habíamos comentado, pero para ser más específicos, viven entre ríos, lagos, estanques y charcas. Número 12. Tienen lengua larga y pegajosa. Ahora bien, hablemos de cómo nacen para que hayan más ranitas. Primero se ponen huevos en el agua. De estos huevos salen renacuajos, quienes pasan tiempo en el agua nadando, comiendo y creciendo. Y en estos momentos, ellos cuentan con branquias para respirar en el agua. Para después, les crecerán las patas y luego los brazos. Poco a poco, deja de respirar por branquias, va a respirar por medio de pulmones y en este proceso va a ir desapareciendo su colita. Y por último, se convierte en rana adulta, sin rastro de colita y respirando únicamente por los pulmones. Ahora bien, al proceso de nacimiento de las ranitas se le conoce como metamorfosis, ya que experimenta una transformación desde el huevo, larva, renacuajo, adulto. Es decir, desde un inicio que tiene una colita y respira por medio de branquias, para luego obtener cuatro patitas y respirar por medio de sus pulmones. Ahora cuéntanos tú, ¿qué otro animalito conoces con este mismo proceso de metamorfosis? ¿Y alguna vez has visto alguna ranita? Déjanos en comentario qué otras características conoces y que se nos haya pasado y déjanos aquí abajito. Yo me despido y nos vemos en un siguiente video. Sin antes recordarles que pueden suscribirse, regalarme un like y compartir este video para aquellos niños que les gustaría conocer las características de esta linda ranita. Bye!